Viajamos ahora a México. En numerosas oportunidades te estuvimos mostrando esta ola de calor extrema que se está viviendo en este país. Pero ahora te va a llamar la atención esta jornada de granizo. Terrible lo que fue en Puebla. Presten atención a esas imágenes. Porque la verdad, llama la atención, no se puede creer, ¿no? Bueno, sí, es real. El clima en esta ciudad mexicana, en Puebla, cambió en cuestión de minutos este viernes de un calor sofocante a una tormenta de granizo que causó dos heridos y varios daños materiales. Además, mirá las imágenes. Parece nieve. O sea, no te vas a imaginar jamás que esto es México, ¿no? Bueno, la granizada y los fuertes vientos desprendieron una parte del techo de una lámina de instalaciones de un instituto electoral local, por lo que resultaron dos personas con lesiones leves, heridas, mismo que también fueron atendidas de manera inmediata por los paramédicos y se pudo comprobar que, bueno, por suerte era algo leve. Puebla está situada a 120 kilómetros de la capital mexicana y ha experimentado altas temperaturas de hasta 5 grados por encima de los acostumbrados 27 que registra en temporadas de calor desde el inicio del 17 de marzo y que se extiende hasta el próximo 5 de octubre. Pero la verdad que las imágenes no dejan de llamar la atención por cómo se dio todo. Mirá, hasta árboles caídos. Bueno, una tormenta con todo. Una locura realmente lo que vivió esta gente. Durante la tarde del viernes, de un momento a otro, el cielo se llenó de nubes, cayó un granizo que duró aproximadamente 30 minutos, árboles caídos, techos que también se caían, voladura de diferentes cosas por todos lados. Imagínense a la gente que la agarró en el medio de la calle. Claro, ¿qué te vas a imaginar que de repente con el calor que venían sofocándolos iban a tener esta tormenta de golpe que iba a durar 30 minutos? Imagínate si te agarra por la calle. Bueno, el país registra 48 muertos por la intensa temporada de calor que sufre, como te decía, desde marzo pasado, según lo que informó el propio gobierno, en momentos en que los científicos advierten que los récords de temperatura podrían elevarse ya aún más en los próximos días. Gracias.